Desde Magdalena, Vanessa Sandoval nos informa sobre el inicio del año escolar en los colegios de la zona. Contigo, Vanessa, te escuchamos. Tutores de segundo. Efectivamente, compañera, muy buenos días. Y hoy, lunes 11 de marzo, inician las clases escolares. Nosotros hemos llegado a la institución educativa Miguel Grau en el distrito de Magdalena y vemos aquí cómo las alumnas de este colegio, esta institución educativa, alberga a 900 alumnas. Este es un colegio, pues, donde solamente albergan alumnas del sexo femenino y además de eso, pues, es un colegio del nivel de secundaria. Vemos ellas cómo saludan, están muy entusiastas y felices de poder iniciar este año escolar 2024. Nosotros hasta hace unos momentos hemos tenido también la presencia del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Él ya dio inicio, él inauguró este año 2024, el inicio del año escolar en este colegio. Y a continuación también vemos a los padres de familia, quienes ya están procediendo a retirarse. Ellos también han sido parte de esta formación. Hay que indicar que también tenemos aquí estos techos verdes que protegen a las alumnas del calor. Es por eso de que ellas han formado acá aproximadamente, ha durado entre 40 minutos a una hora esta presentación, en el cual el ministro Víctor Torres Falcón estuvo acompañado del director de esta institución educativa, Oscar Tello, y también del alcalde de Magdalena, Francis Allison. Él ha garantizado la seguridad en todas las instituciones educativas. Y también ha brindado algunos consejos también a las pequeñas en estos momentos. Ahora vamos a intentar conversar con alguna de ellas. Bienvenida a TV Perú. ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Inicias las clases? Muy contenta porque esta vez es mi primer año acá en el colegio. Mi hermana anteriormente estudió acá y me siento muy contenta por aprender muchas cosas y hacer nuevas amigas. Perfecto. ¿Es decir, pasas a primera o secundaria? Paso a primera o secundaria. Ah, perfecto. ¿Estás ya emocionada? Sí, emocionada por lo que me viene en mi vida. Qué bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Bienvenida a TV Perú. Hoy es tu primer día de clases. ¿A qué grado pasas? A segundo. ¿A segundo? ¿Cómo te sientes? Bien. En verdad no creía que iba a pasar, pero bien. Me siento feliz de que haya pasado y espero pasar a tercero también. ¿Cuáles son las metas entonces para este año 2024? Pues ponerme más responsable con mis actividades, ya que en primero sí, para nada responsable he sido, a la justa he pasado, pero ya sí, ponerme responsable nomás. ¿Cuál es tu curso favorito? Mi curso favorito, comunicación, creo. Ah, comunicación. Estamos viendo una futura artista o periodista también. Bien. Bien. Muchísimas gracias. Este es el panorama a estas horas de la mañana. En la institución educativa Miguel Grau, 900 alumnas inician su etapa escolar 2024, un año más. Retornamos a estudios con esta información. Hablas compartido momentos emocionantes y sobre todo momentos muy sinceros de esta niña, ¿no? Pero ella está en una buena institución educativa, así que vamos por más a estudiar y a ponerle mucho punche a este año escolar. Bueno, Joel Herrera nos informa ahora sobre el inicio del año lectivo en Chiclayo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, está también presente en la región. Muchas gracias. Muy buenos días. Estamos en la institución educativa Santa Rosa de Lima, aquí en el distrito de Pimentel, en la región Lambayeque. El día de hoy, 11 de marzo, inician ya las clases cerca de 270 mil escolares en más de 2.400 instituciones educativas aquí en la región Lambayeque. En esta oportunidad, en este colegio Santa Rosa de Lima, del distrito de Pimentel, ha hecho su llegada, pues, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en compañía de congresistas, además como el alcalde de este distrito. Ya los escolares se encuentran listos, pues, para ya iniciar las clases hoy en la mañana entusiasta. Los padres de familia también en la parte de arriba están atentos, pues, a que sus alumnos ya inicien sus clases hoy, 11 de marzo. También cabe indicar que muchas instituciones educativas, como el Colegio Mater Ammirabilis, César Vallejo, Capullitos, y otras instituciones educativas de la región Lambayeque aún continúa, pues, con su infraestructura que ha sido paralizada. Las obras debido, pues, a la falta de presupuesto para la continuación de la construcción. Algunos de ellos, en el caso de Mater Ammirabilis, va a tener que ser demolida, pues, esta infraestructura prácticamente nueva y que se realizaron las pruebas de diamantina y que no pasaron dichas pruebas. Aquí los alumnos de esta institución educativa entusiastas, emocionados, pues, para ya dar inicio a este año escolar. Un tema preocupante también es que aún las temperaturas van a continuar hasta 31, en algunos casos, 32 grados Celsius, debido a, bueno, en el distrito de Olmo, sobre todo, en Motupe, Jayanca, así como en Oyotún. Este es un tema preocupante que las autoridades van a tener que resolver o, de alguna manera, tener un plan de contingencia para así no tener ningún conveniente con las temperaturas que se vienen registrando hasta fines de marzo, según el CENAMI, aquí en la región Lambayeque. Institución educativa Santa Rosa de Lima, aquí en el distrito de Pimentel, el ministro de Transportes y Comunicaciones ya está haciendo, pues, ya la ceremonia, está realizando la ceremonia aquí en esta institución educativa para dar inicio al año escolar en Pimentel, así como en toda la región Lambayeque. Esta es la información que tenemos desde Chiclayo, distrito de Pimentel. Retornamos, compañeras, con ustedes en estudios. Angie Juárez se encuentra en Jesús María en el Colegio de la Sanzales de Fani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Nosotros seguimos recorriendo colegios y en este momento hemos llegado al Colegio Teresa González de Fani, donde las clases ya han iniciado el día de hoy y vamos a ingresar a un aula sin interrumpirlos mucho, porque el director en este momento está justamente pasando por diferentes aulas, dándoles la bienvenida a este colegio que es integrado totalmente por alumnas. Nos han informado que son más de 1.700 alumnas en los tres niveles de educación. ¿Cómo estás, señor Honorio López? Bienvenido a TV Perú. Coméntenos, por favor. Usted está en medio de un grupo de mujeres bastante grande y nos contaba incluso que son pocos los profesores varones en esta institución. Así es. Ante todo, muy buenos días. Sí, estamos contentos. Estamos inaugurando el día de hoy el año escolar 2024. Recién este año me ha tocado dirigir este hermoso colegio, el Teresa González de Fani. Sí, es un colegio donde la gran mayoría de docentes son mujeres, ¿no? Y verdaderamente es un compromiso mío, ¿no? De dirigir un colegio muy famoso, podríamos decir. Emblemático. Emblemático, ¿no? Y para mí es un gran reto. Así es. Así como a las alumnas, así como ustedes están empezando hoy su primer día. Acá el director también está iniciando su primer día. Vamos a conversar un momento con las alumnas, luego retomamos con usted. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Cuéntame. ¿Estás ansiosa por empezar hoy el primer día de clases? Además, es el último, ¿no? Porque ustedes están en quinto año. Sí. Sí, nerviosa. ¿Nerviosa? Porque es un año de retos. Sí, exacto. Sí, bien. Vamos a conversar acá con otra de las chicas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Paola. Paola, yo he visto que has traído tu desayuno, tu fiambre, lonchera. Ah, sí. Sí. ¿Te lo preparó tu mamá? ¿Vive cerca? ¿Cómo llegaste? ¿Temprano? Sí, temprano. Bien. Paola venía. Miren, algo curioso porque no solo los niños, sino ella también ha venido acompañada por su peluchita. ¿Cómo se llama tu peluche? Ah, uno tiene nombre. El peluche también ha venido a clases hoy. Vamos a seguir conversando con el director porque más temprano veíamos que han tenido una ceremonia con un grupo también de alumnas donde se les ha hablado sobre diferentes temas. Uno de ellos y lo principal preocupación de los padres de familia es el tema del bullying, del acoso escolar. Coméntenos, por favor, en esta institución, ¿cómo es que van a atacar estos temas preocupantes? Sí, justamente es un tema que hemos coordinado ya con las coordinadoras de tutoría para poderlo trabajar frontalmente este tema. Hoy día, en mi discurso de inauguración del año escolar, he manifestado tolerancia cero para el bullying. Por lo tanto, ya hemos tenido las coordinaciones con las coordinadoras de tutoría y con los aliados estratégicos para hacer campañas de sensibilización, charlas a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, ¿no? Para que este tema, que es un tema que verdaderamente repercute en todos los colegios a nivel nacional, no pueda ser solucionado. Así es. Y respecto a este tema que también debe ser tratado, veíamos que hay una ONG que va a participar con ustedes a lo largo del año, pero también un tema principal es que hayan personas especializadas como los psicólogos. ¿Este colegio con cuántos psicólogos cuenta? Sí. Actualmente contamos con una promotora de psicología y que justamente mi despacho ha visto conveniente hacer un convenio con diversas facultades de psicología de diversas universidades para tener un promedio de 50 internas para que trabajen conjuntamente con la promotora de psicología de la UGEL 03. Entonces, van a, están trabajando en una estrategia para poder contar con más especialistas. Bien, una gran gestión. Entonces, la que tiene de por medio durante todo el año, hemos ingresado a otra aula donde la mayoría de adolescentes se están presentando, están disfrutando de este primer día de clases. Así es. Y las vemos a las chicas bastante contentas y felices, ¿no? De poder retornar a este hermoso colegio que es el cual es Gonzalo de Usbani. Ahorita estamos con la promoción de quinto año, promoción 2024. Y las noto muy entusiasmada, ¿no? Y con gran ganas de estudiar, ¿no? Así es. Le agradecemos, señor Honorio López, director de esta institución emblemática tan grande. Y les deseamos un feliz inicio de clases también a usted y a todas las alumnas que se encuentran en este momento ya iniciando el día de hoy este último año de la etapa escolar. Se les viene un año de retos. Así es que les deseamos mucha suerte. Y nosotros desde el colegio Teresa Fanin nos retiramos y volvemos a estudios. Lo decías con muchos retos porque ellos dejan el colegio ya, estas alumnas dejan el colegio, están en quinto de secundaria. Que les vaya muy bien.